Yo estaba tan concentrado aquí en esto, que no quería ni hacer el vídeo, digo, coño, tanta piedra, Dios mío. Eso todo eso vende por aquí, aguacate, ¿no? Sí, aguacate y ingenio. ¿Por aquí en ese? No, pero de gente normal, de comeralla. Parra, de los parra. Parra, San José de Ocova, chicos, estamos aquí ahora, dando un tour por Parra, San José de Ocova, el sur de la República Dominicana, sí, señor. Bajemos, subamos, bajemos para abajo, por supuesto, no va a ser para arriba. Subamos para arriba, por supuesto, no va a ser para abajo. ¿Tú escuchas esa vaina? Hay que sube para arriba. Si para arriba que va a subir, ¿cuándo va a subir? Eso aguacate allá también. Diablo, pero es que es loma, ¿no? Mira abajo, tener burrito allá, pobre chica. Pobre burrito. Bajamos a la parte baja. Dímelo, Jorge. Estoy por Parra, por un río, para acá, bañándome. ¿Por qué? Estoy para Parra. ¿Por qué? Estoy para Parra. Estoy en Parra. El acueducto. Pendencia finca pegada. Ahí va, hay que pasar la agua, ¿no? Sí, vamos a ver ahora por aquí. Aquí, aquí. Aquí me tiramos por acá. ¿Tú? ¿Pero hacer ejercicio? Sí. ¿Eh? Sí, sí, durante. Claro, eso va mucho fuerte que hay ahí. No hay agua y nada. Hay agua y nada. Y nada. Ese es el que tiene el agua, ese señor. ¿Cómo es eso? O sea, por aquí tuviera... No hay nada. Por aquí tuviera... Por aquí a correr. Sí, con un tiempo hasta arriba. Con granajadero. Está bien. Claro, porque esa casa... Esa casa... Ahí caben un montón de gente ahí, ¿eh? Claro. Aquí era que no pasa y ahora ese tubo de hierro vale que me esté por ahí si por aquí ese tubo de hierro hierro por lo que está por aquí el hierro por aquí está bien me diga